Tu mirada, tu sonrisa, tus palabras me hacían soñar Son mensajes y detalles robándome tu corazón Y tú que temas de mí y yo no sé ni qué decir Que te vaya bien, que sepa entender que de mí te di mi corazón Y tú que temas de mí y yo no sé ni qué decir Que te vaya bien, que sepa entender que de mí te di mi corazón Diego López, el amor no lo ves, pero lo sientes El momento se hizo tiempo, eterno aquí quedó Con tus besos y caricias afianzamos nuestro amor Y tú que temas de mí y yo no sé ni qué decir Que te vaya bien, que sepa entender que de mí te di mi corazón Y tú que temas de mí y yo no sé ni qué decir Que te vaya bien, que sepa entender que de mí te di mi corazón Que te vaya bien, que sepa entender que de mí te di mi corazón